Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace un año, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó la confiscación de la Universidad Centroamericana. La UCA se convirtió en objetivo a destruir por parte de la dictadura sandinista por albergar a jóvenes estudiantes que encabezaron las protestas sociales de abril de 2018, como Max Jerez o Lester Alemán. Además, desde sus aulas, decenas de universitarios se unieron para manifestarse contra un sistema autoritario que tenía como fin adoctrinar a la educación superior y eliminar cualquier centro de pensamiento que no estuviera alineado con el sandinismo. No hay posibilidad de ningún diálogo y los balazos. Yo estoy todavía impactado por los tres muchachos heridos que se acaban de ir y aquí toda la gente gritando, llorando, los niños. Esto es una salvajada irracional. Al declarar a la UCA su enemiga, la dictadura no tendría paz hasta liquidarla. Así, el 15 de agosto de 2023, el FSLN selló el robo de la institución académica que funcionaba en el país desde el 23 de julio de 1960. Bajo la premisa de la falsa narrativa y usando todos los medios a su favor, Ortega y Murillo inhabilitaron a la UCA, se apropiaron de todos sus bienes inmuebles y activos y hasta desalojaron a sacerdotes jesuitas de la tercera edad que vivían en una propiedad aledaña al recinto. Estamos extremadamente preocupados y con mucha vehemencia indicamos nuestra protesta del cierre de la universidad centroamericana en nuestro hermano país de Nicaragua por parte de la dictadura Ortega Murillo. La medida lanzó al limbo a más de 5.000 estudiantes y dejó sin empleos a más de 540 trabajadores y a otros 200 que constituían el personal administrativo. Previo a la estocada final, la pareja dictatorial había obligado a los bancos a bloquear las cuentas de la entidad educativa. A un año del asalto a la UCA, la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, orden jesuita que administraba dicha universidad, lamentó el invaluable daño al patrimonio científico y cultural de Nicaragua al confiscar la universidad, considerada uno de los últimos bastiones de la libertad de pensamiento que tenía el país. Los jesuitas tildaron de grave la afectación al derecho a la educación de miles de jóvenes con el cierre arbitrario al igual que a la libertad de cátedra, los derechos laborales de todo el personal y el derecho a la propiedad. El temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que por constitución, como decíamos anteriormente, debe destacarse en instituciones de educación superior pública. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos un año del robo de la UCA. Ortega consuma su proyecto de adoctrinamiento de la educación. Marlin Balmaceda consultó con jóvenes activistas políticos y ex estudiantes de esa universidad quienes analizan los alcances de esa medida arbitraria que demuestra el nivel de paranoia de una dictadura que busca hasta controlar la enseñanza en Nicaragua. Estimadas autoridades de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro que hoy serán puestas en posesión de sus cargos. Maestro Alejandro Yenet Cruz, rector, doctora Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora general, maestro Moisés Ignacio Palacio, secretario general. A tres días de la confiscación de la Universidad Centroamericana, el 18 de agosto de 2023, el régimen de Nicaragua ordenó la instalación de las nuevas autoridades en el recinto robado. Montó su Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. La misión es formar profesionales integrales con valores y principios, humanistas, solidarios y promotores de una cultura de paz. En el acto central participaron las autoridades del Consejo Nacional de Universidades, funcionarios de la municipalidad, los delegados por la dictadura para controlar esa entidad y, por supuesto, miembros de la juventud sandinista. Así, se selló el rostro partidario de lo que sería una universidad estatal, asentada sobre el asalto, el robo, el abuso y la deshonestidad. La marca del FSLN quedó plasmada. La bandera del partido entrelazada con la de Nicaragua, las camisetas alusivas a Ortega, las pañoletas rojinegras y la música de propaganda sandinista sepultaban los más de 60 años de educación de calidad que prestó la UCA y abrían la puerta a una universidad donde el proselitismo y el culto a la personalidad de la pareja en el poder se convertirían en el pan de cada día. Ortega y Murillo con este asalto también se apropiaron de seis institutos y centros de investigación de la primera universidad privada de Centroamérica. Se adjudicaron el recinto principal, una propiedad de 16 manzanas. El valor por el recuerdo de la historia es incalculable, pero el régimen quería desaparecer a ese centro de pensamiento y lo logró. La alma mater, una de las de mayor calidad del país, ofrecía 15 carreras universitarias y programas de posgrado. A un año del robo de la UCA, Enrique Martínez, quien fue estudiante de derecho en esa institución hasta 2018, cuando por razones de seguridad abandonó sus estudios por su participación en las protestas sociales, afirma que el daño a la juventud y al progreso del país es enorme. La confiscación arbitraria de la Universidad Centroamericana UCA por parte de la dictadura sandinista representó un duro golpe para la educación y la libertad académica en Nicaragua. La UCA era una institución de educación superior con alto prestigio a nivel nacional e internacional, conocida por ese enfoque crítico y ser uno de los bastiones de la comunidad estudiantil en ese compromiso con los valores democráticos, la libertad y la defensa de ese progreso social que se necesita en Nicaragua. Para los estudiantes esto significó una gran pérdida de un espacio de la formación de profesional, el pensamiento libre, la discusión de las ideas y un entorno que fomentaba la diversidad de opiniones y más cuando nos encontramos en una situación de autoritarismo. La UCA fue asaltada por el Estado para montarla a Casimiro Sotelo, marcada por los lineamientos políticos y el adoctrinamiento. Para Dago Rodríguez, representante de la juventud renovadora, el exterminio a la UCA refleja la demolición a la libertad de cátedra y de pensamiento en Nicaragua. El cierre de la Universidad Centroamericana representó otra clausura más en muchos aspectos y uno de ellos fue la clausura de una casa de estudio con profunda calidad, que representaba calidad para la sociedad en general, representa la desgracia que vive Nicaragua, representa también creo el acceso o la privación de poder estudiar en un lugar libre donde tus ideas sean respetadas y también partiendo de la falta de vivir en un país libre, porque creo que representa todo eso y lo que lo engloba es la falta de vivir en un país libre, que te permita vivir, desarrollarte, aportar tus ideas desde tu percepción personal, para poderla brindar a la experiencia del futuro, que es lo que uno construye diario. La UCA enfrentó una arremetida en varias fases, hasta concluir con su muerte. Primero, le arrebataron su partida del 6% constitucional, destinado a becas para estudiantes de escasos recursos. Luego la excluyeron del Consejo Nacional de Universidades. Más tarde, le congelaron sus cuentas y al final, la declararon terrorista sin ningún fundamento. Se ensañó porque era el único lugar, creo que era uno de los pocos lugares que quedaba dentro de la disidencia, dentro del país, digo, o sea, era uno de los pocos bastiones, por así decirlo, lo que quedaban del pensamiento libre. Y creo que la aniquilación de ese lugar representó algo muy importante para la dictadura, porque representaba la clausura de un bastión importantísimo, donde el 2018 fue el centro de la protesta, fue apoyo, fue un centro de acopio, de ayuda, de organización, o sea, representaba todo lo que ellos odian. Es la libertad y la democracia y el pensamiento libre. Veía una amenaza en su control autoritario. La UCA ha sido históricamente un espacio que ha tenido posturas firmes en la defensa de los derechos humanos, la democracia y los valores que claramente se oponen al modelo represivo del régimen. Además, muchos líderes y activistas que formaron parte de esa casa de estudio han sido lo que han desafiado a la dictadura en Nicaragua. Las aulas se convirtieron en un espacio para reflexionar sobre la situación del país y por eso su principal objetivo era silenciar, desmantelar y cambiar la perspectiva que se mantenía en la UCA, nombrándola como Casimiro Sotelo, con un vínculo a ese planteamiento y adoctrinamiento político que sigue el sandinismo. La compañía de Jesús, que administraba la UCA, expresó este jueves su pesar e indignación por la injustificada confiscación del régimen de Nicaragua, de sus centros de investigación, bibliotecas, colecciones históricas de documentos, catálogos de recursos naturales, propiedades y recursos financieros, lo que calificó como un contexto nacional de represión sistemática que continúa. Al volver, confiscación a la UCA deja en el limbo y sin oportunidades a miles de jóvenes. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. En Nicaragua se persigue la libertad de pensamiento y cualquier tipo de crítica y oposición. Y también se practica la rapiña con total impunidad. Con el robo de la UCA, Ortega y Murillo bloquearon a los jóvenes una oportunidad de garantizar una educación con alto estándar. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país el 40.5% de su población es joven. La persecución gubernamental a más de 30 universidades impulsa un aumento de la fuga de cerebros. Nicaragua se está quedando sin talento humano. El cierre de la UCA ha dejado a miles de jóvenes sin un acceso a la educación de calidad y un entorno académico que realmente no tenga ninguna vinculación política o partidaria como lo que ocurre actualmente con la Casimiro Sotelo, donde evidentemente para poder hacer alguna actividad académica, y lo pongo entre comillas, tenés que estar vinculados a las estructuras del Frente Sandinista y seguir los lineamientos que se plantean allí. Esto no solamente afecta al futuro de los estudiantes, sino también al futuro del país y a que los jóvenes realmente apuesten a una educación que los forme como profesionales con un pensum académico actualizado. Ha afectado terriblemente porque eso nos ha forzado a desplazarnos, porque hemos visto truncados nuestros sueños, los que estudiaban ahí, que sentían que iban a acceder a una educación de calidad, vieron sus sueños truncados, y lo que causa es el exilio, el desplazamiento, el abandonar nuestros sueños, principalmente creo que es abandonar nuestros sueños, porque cuando uno entra a la universidad, uno entra con muchísimos sueños, no solo de coronar una carrera, sino uno se interesa por tantos temas sociales, y cómo cambiar nuestra sociedad, nuestro entorno. Que haber cerrado eso causó el desplazamiento, exilio, traumas, tristeza, y el hecho de tener que cambiar nuestras vidas para poder seguir teniendo acceso a la educación, o sea, a la educación de calidad, que te permita pensar libremente. Otro de los objetivos al clausurar la UCA fue bloquear la formación de nuevos liderazgos. Temían que de ese recinto saliera otra camada de estudiantes que más tarde repitiera la rebelión de 2018. El propósito de la dictadura de clausurar universidades como la UCA es eliminar cualquier espacio de resistencia, de pensamiento crítico que pueda desafiar y poner en riesgo su permanencia en el poder. Controlar así la narrativa y evitar que se formen nuevos liderazgos, principalmente de jóvenes, siendo el principal peligro para la dictadura y que demuestren postura opositora. Es una clara estrategia para mantener a la población en un estado de desinformación, de dependencia, donde el cuestionamiento al poder es limitado por la falta de acceso a una educación libre, de calidad e independiente. Lo que predomina en Nicaragua es un deterioro educacional lamentable que solo tiene perjuicio hacia los jóvenes nicaragüenses que últimamente la única opción que les queda es salir a buscar otras oportunidades con muchas limitaciones en el exterior del país. Creo que el propósito principal de la dictadura en clausurar universidades es clausurar el pensamiento libre, clausurar a la gente libre, a los jóvenes libres, para crear solamente lugares de adoctrinamiento del frente sandinista, solamente personas que estén alineadas a lo que ellos quieren y a lo que ellos piensan que debe de ser la realidad. Entonces, clausurando universidades, clausuran el pensamiento libre y la libertad de cátedra, que es lo que te permite crear un pensamiento crítico. Después de patinar más de tres veces, el régimen logró poner en marcha su universidad sandinista instalada sobre la propiedad de la UCA. Pasó un semestre entero sin saber qué hacer. Fue hasta el 15 de enero de este año que culminó la tarea e inauguró el año escolar. Su primera meta incumplida fue la reanudación inmediata de las clases y la deuda más grande es la falsa promesa de educación de calidad. En las aulas reina el proselitismo político y la imposición de una historia que favorece la narrativa del FSLN. Nos vamos a reunir con varios grupos de estudiantes en uno de los auditorios más grandes que tenemos allá. Vamos a dialogar bastante sobre Casimiro Sotelo Montenegro. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.